Si quieres saber cómo sonreír, debes aprender cómo ser feliz. Si nunca has podido en verdad vivir, pregúntame a mí, pregúntame a mí. Yo sé que has andado de aquí para allá, queriendo saber toda la verdad, pues tú simplemente quieres ser feliz. Pregúntame a mí, pregúntame a mí, pregúntame a mí y yo te diré con sinceridad. Y mucho placer que yo fui feliz hasta que entregué a Cristo Jesús, mi vida y mi ser. Y estoy muy feliz sirviéndole a Él. Yo sí que lloré por lo que sufrí, nadie me veía jamás sonreír. Yo sí que sufrí y también lloré porque caminé sin Dios y sin fe. Pero mira ahora la gran diferencia, la dulce presencia de Dios me ilumina, su amor me domina, su eterna clemencia, su enorme potencia sostiene mi vida. Y mucho placer que yo fui feliz hasta que entregué a Cristo Jesús, mi vida y mi ser. Y estoy muy feliz sirviéndole a Él. Pregúntame a mí, pregúntame a mí y yo te diré con sinceridad. Pregúntame a mí, pregúntame a mí, pregúntame a mí y yo te diré con sinceridad. Y mucho placer que yo fui feliz hasta que entregué a Cristo Jesús, mi vida y mi ser. Y estoy muy feliz sirviéndole a Él. A mí, pregúntame a mí, pregúntame a mí y yo te diré con sinceridad. Gracias.